No, un error, un delito que yo cometí y en eso lo enfrento. Creo que, como todas las personas de este país, hay que enfrentarle en el minuto que corresponde y eso es lo que yo he hecho. No hemos pedido ninguna condición especial a este tribunal. Incluso se nos ofreció hacer privada la audiencia. Tampoco aceptamos que fuera privada para que ustedes pudieran estar en el interior de ella. Y, bueno, es la sanción que corresponde para una persona que no tiene antecedentes penales anteriores. Ni reincidencia. Así que, seis meses de suspensión de licencia, un año de suspensión condicional de procedimiento y firma bimensual durante lo que dura esta suspensión condicional. ¿Estás arrepentido de este hecho? Obvio, obvio, porque defraudó a mucha gente. Y eso es un tema que lo llevo muy dentro de mí y obviamente que es lo que me hace limitar para no cometerle o no. ¿A la gente que te sigue en la mano, a la gente que votó por ti, qué le diría? Obvio, mis disculpas muy incarecidamente, si es que lo defraudé. Soy un ser humano, cometo errores y espero no cometerlo en esta dimensión. Conversábamos recién que va a tener que juzgarte por la ley de prensa. ¿Qué te parece eso? Un poco injusto, pero son las reglas del pueblo que respetamos. Eugenio, con lo anterior, ¿tú estás consciente que esto fue algo grave? O sea, manejar un estado de liberidad igual es un delito de los 30 grados. Sí, fue haber sido peor. Pero, seguramente, no fue peor. Muchas gracias.